Bueno, acá les voy a mostrar cómo podemos ingresar MIMA Jack, servidor de alojamiento de fotos, de forma tal que podamos colocar en el foro una foto con el tamaño adecuado. Vamos a seleccionar una foto, estas son algunas de las que yo tengo cargadas, y hacemos clic aquí en GET IMAGE SIZE y como vemos, acá tenemos la opción del formato que le queremos dar al link, seleccionamos FORUM y en el tamaño, en la cuenta gratuita solo una salguita 3, que son para vista previa muy chiquitas. Pero de todas formas, como vemos acá, si queremos ponerlas más grandes, nos pide que actualicemos la cuenta en una cuenta de pago. Un truquito para colocarla sin tener que contratar un plan de pago de alojamiento de fotos, es cambiar el tamaño aquí. Como verán, la parte seleccionada tiene el tamaño definido en la barra, de los tamaños permitidos. Pero, a mano, vamos a ponerle el tamaño que corresponde, por ejemplo, 800 x 600. Y nos vamos a copiar este código, acá seleccionamos todo, o solamente podemos seleccionar lo que corresponde a la imagen. Lo copiamos, y vamos a ir a crear un tema, solamente para mostrarles cómo quedaría la foto puesta en el foro. Tema nuevo, ponemos un título, prueba. Y pegamos, el código que acabamos de copiar. Vamos a enviar, y deberíamos tener la foto en el tamaño adecuado. Bueno, espero que les haya sido útil. Será hasta la próxima.